Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo limpiar los pulmones, el hígado, los riñones y la sangre al tiempo de bajar el azúcar, la presión arterial y el colesterol malo, entre otros beneficios, con un simple pero muy efectivo remedio casero. Se trata de una bebida preparada con ajo, perejil, vinagre de manzana y limón. En un momentito veremos cómo prepararlo y utilizarlo, pero antes veamos los principales beneficios que este remedio nos ofrece. Número uno, limpia el hígado y la sangre. Por un lado, esta bebida tiene potentes propiedades antioxidantes, desintoxicantes y quelantes que le dan la capacidad de atrapar toxinas y otras sustancias dañinas que circulan en la sangre. Compuestos encontrados en el ajo, el vinagre y el limón aumentan la producción de unas enzimas conocidas como glutatión que neutralizan esas toxinas y facilita que sean filtradas por el hígado antes que se adhieran a sus tejidos y empiecen a causarle daños y diferentes compuestos encontrados en todos sus ingredientes aumentan la producción de bilis, lo que facilita que dichas toxinas y sustancias sean expulsadas del cuerpo a través de las heces. Número dos, ayuda a controlar la diabetes. Este beneficio se atribuye tanto a la capacidad de diferentes compuestos encontrados en sus ingredientes para ralentizar la velocidad con que la glucosa pasa de los alimentos al torrente sanguíneo, como a su capacidad para reducir la resistencia a la insulina, mejorar su funcionamiento y facilitar que la glucosa que se encuentre en el torrente sanguíneo pase a las células del cuerpo más fácil y rápidamente, efectos que causan como resultado una reducción en los niveles de azúcar en la sangre tanto en ayunas como después de las comidas. Número tres, baja el colesterol malo. Esto lo logra gracias a su contenido de fibra que se sabe atrapa colesterol de los alimentos y lo excreta del cuerpo antes que pase a la sangre y a sus compuestos antioxidantes que han demostrado tener la capacidad de inhibir la oxidación del colesterol malo, lo que ayuda a prevenir que se adhiera a las paredes de los vasos sanguíneos y facilita que sea procesado y eliminado del cuerpo a través de los desperdicios. Número cuatro, mejora la circulación sanguínea y baja la presión arterial. En resumen, esto se debe principalmente a la capacidad de diferentes compuestos encontrados en los ingredientes de esta bebida para aumentar la producción de óxido nítrico y a sus propiedades vasodilatadoras que en conjunto dilatan, suavizan y expanden los vasos sanguíneos causando como resultado una mejor circulación de la sangre y una reducción en la presión arterial tanto sistólica como diastólica. Número cinco, es un buen tratamiento natural para limpiar, desinflamar y descongestionar los pulmones. Por un lado, sus compuestos antioxidantes y desintoxicantes luchan contra toxinas y otras sustancias dañinas que pueden adherirse a los tejidos pulmonares y facilitan su eliminación. Por otro lado, sus propiedades antiinflamatorias reducen la inflamación en dichos órganos y en los otros componentes del tracto respiratorio, lo que a su vez ayuda a reducir la producción de flema excesiva, reduce la congestión y ayuda a calmar la tos y dolor de garganta y los compuestos ácidos encontrados en el limón y el vinagre de manzana ayudan a descomponer la flema existente, lo que facilita y acelera su expulsión. Número seis, sube las defensas del cuerpo, beneficio que se atribuye en gran parte a su alto contenido de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes que aumentan la producción de glóbulos blancos y a sus propiedades antimicrobianas, antibacterianas y antivirales que en conjunto fortalecen el sistema inmunológico y lo ayudan tanto a prevenir como a combatir una gran variedad de patógenos dañinos que pueden entrar a nuestros cuerpos a través de las vías respiratorias y causar diferentes afecciones infecciosas. Número siete, limpia los riñones y ayuda a prevenir la formación de cálculos renales. Esto lo logra gracias a sus compuestos antioxidantes y desintoxicantes que como ya sabemos luchan contra las toxinas y sustancias dañinas y facilita que sean excretadas a los compuestos ácidos del vinagre y el limón que disuelven sustancias que podrían convertirse en cálculos renales y a las propiedades diuréticas naturales del perejil que aumentan la cantidad de orina, lo que facilita y acelera la eliminación de esas sustancias y toxinas a través de la misión. Número ocho, ayuda tanto a prevenir como a tratar las infecciones urinarias. Este beneficio se atribuye a sus propiedades antibacterianas que combaten las bacterias causantes de dicha condición al tiempo que sus propiedades diuréticas aceleran su expulsión a través de la orina. Y número nueve, lucha contra el cáncer, lo que se debe a la capacidad de sus compuestos antioxidantes para combatir los radicales libres y reducir el estrés oxidativo, ayudando con ello a evitar que células sanas se conviertan en cancerosas, además de promover la autodestrucción de células afectadas y ayudar a ralentizar el crecimiento de tumores. Para este remedio vas a necesitar tres dientes de ajo, 15 gramos de perejil, media taza de vinagre de manzana y un limón verde o amarillo. Para prepararlo, pelas y cortas los dientes de ajo, te aseguras de lavar bien las ramitas de perejil y las cortas en varias partes, lavas el limón y lo cortas con todo y su cáscara en trocitos pequeños, le remueves las semillas. A continuación, echas todos los ingredientes en una licuadora, licuas a alta velocidad hasta obtener una consistencia homogénea, echas la mezcla en un envase que puedas tapar y lo guardas en la nevera para futuro uso. Para utilizar este remedio, solo hay que agregar una cucharada de la preparación, ya sea a una taza de agua preferiblemente tibia o caliente a una temperatura soportable, para darle un mejor sabor a la bebida, si así lo deseas y puedes consumirla, le agregas una cucharada de miel, revuelves bien y tomas inmediatamente. Opcionalmente, si así lo prefieres, en lugar de agua puedes usar una taza del té de tu preferencia. Para mejores y más notables resultados, se sugiere beber este remedio en la mañana 15 o 20 minutos antes del desayuno, durante al menos dos semanas consecutivas y de ahí en adelante durante el tiempo que se desee o hasta obtener el resultado deseado. Nota que debido a que el perejil puede causar contracciones en el útero, a las mujeres embarazadas que deseen preparar este remedio, lo deben hacer sin dicho ingrediente. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima. Gracias.